Noticia urgente, no regresó a su casa en Miami, en cambio, Shakira aterrizó en Colombia ahora mismo, mientras Shakira deslumbraba al mundo con su espectacular show en la final de la Copa América, que quedó de nuevo en manos de Argentina, pocos sabían que minutos antes de saltar al escenario la colombiana había sido informada de que su padre, William Maborak Chadel, había sido ingresado de nuevo de urgencias en una clínica de la ciudad de Barranquilla. Así lo informan varios medios internacionales, pese a la desalentadora noticia, la estrella colombiana, que estaría volando hacia su ciudad natal para encontrarse con su familia, le puso sabor colombiano a la final del torneo continental este domingo y encendió la fiesta en el Hard Rock Stadium de Miami. Todo ello, después de un largo retraso para el pitazo inicial del partido entre las elecciones de Colombia y Argentina, provocado por el caos que protagonizaron durante varias horas miles de hinchas de ambos equipos en la entrada de este escenario deportivo, la colombiana se presentó ante unos 54 mil aficionados, y se convirtió en la primera artista en presentarse durante el medio tiempo de una Copa América, Shakira, brillando con un sexy traje plateado y escoltada por varias bailarinas. Interpretó ante los emocionados asistentes los temas TQG, Te Felicito, Puntería y Hebs Don't La, una presentación que se convirtió en un bálsamo tras el caos vivido en la previa del partido. Que retrasó el esperado encuentro por más de una hora, en junio pasado, William Maborack, de 92 años, fue hospitalizado la noche del pasado miércoles por una neumonía en la clínica iberoamericana de Barranquilla. Los médicos que lo atendieron decidieron mantenerlo en la unidad de cuidados intensivos hasta el 23 de junio, cuando fue dado de alta. La última vez que se le había visto en público a William Maborack, de 92 años de edad, fue el pasado 26 de diciembre, cuando visitó la estatua que el artista plástico Gino Márquez hizo de su hija, y que fue instalada en el malecón del río de la capital del Atlántico, dos años atrás, en medio de la dolorosa separación de Shekira y Gerard Piqué, Maborack Chadit también tuvo que ser hospitalizado. Esa vez fue en Barcelona, donde estuvo radicada la colombiana por más de una década, como consecuencia de una caída y un fuerte golpe en la cabeza. Y a mediados de 2023 fue sometido a una cirugía en la ciudad de Cartagena. William Maborack Chadit es de origen libanés y tiene actualmente 92 años. A lo largo de su vida, ha sido una figura vital para la faceta musical de su hija. A lo largo de su vida ha pasado por varios oficios. Ha sido locutor de radio, joyero, comerciante, visitador médico, agente de seguros, profesor de literatura y periodista, deseando lo mejor para la familia de Shekira.